La innovación musical Total Mix He tratado mil veces de explicarte lo que siento por ti He intentado, intentado convencerte que me muero por ti Y tú no me quieres creer Piensas que entiendo en mi interno Que me gusta otra mujer Y no entiendo tus argumentos y yo Me estoy muriendo de amor por ti Me estoy matando el dolor sin ti Y confundiendo mi alma Llorando por dentro si no estás aquí Me estoy muriendo de amor por ti Me estoy matando el dolor sin ti Y confundiendo mi alma Llorando por dentro si no estás aquí Y llevo a maya noche ya completamente desvelado Pensando en nuestro amor y todo lo que ha pasado El dolor me está consumiendo por dentro Si ya no aguanto esta condena que me mata fue con el ex Conferrado, completamente desilusionado Mi corazón te lo entregué Completamente yo te dejaste de mi lado Una distancia que nos separa Está causando un gran dolor El destino está empeñado Me separado, pero lucharé por dentro si no estás aquí Me estoy muriendo de amor por ti Me estoy muriendo de amor por la vida Me estoy muriendo de amor por dentro si no estás aquí Y si no estás aquí Y si no estás aquí Yo no puedo hablar de lo que hemos vivido El amor que compartimos Yo no lo puedo olvidar Que el azul es tu dolor preferido Y aunque soy el destino, nos quiso separar Y no te voy a cantar, y no te quiero cantar Y no te quiero caer, y no te voy a morir Y lucharé por tu amor, ya no me rendiré Pasa lo que pase, yo siempre te amaré Aunque el tiempo siga corriendo, y la distancia se empeña en separarnos Quiero que recuerdes, que pase lo que pase, siempre te sigo amando Muriendo de amor por ti, me está notando el dolor sin ti Y confundiendo mi alma, llorando por dentro, sus besas aquí Me estoy muriendo de amor por ti, me está notando el dolor sin ti Y confundiendo mi alma, llorando por dentro Y si no estamos aquí, el amor que compartimos, yo no puedo olvidar Que el azul es tu color preferido, ya que hoy el destino, nos quiso separar Yo lucharé por tu amor Tien maní, charo, para dos de ustedes, Juan Quiego